Perfecto. Vamos a hacerla. Me enfrenté a una persona que era un enfermo mental. Muy inteligente, muy rápido, de decisiones y todo. Un hombre con un pensamiento muy distante de mi pensamiento. Un ejemplo rápido. A mí en la vida se me ocurriría golpear a una mujer. Este hombre era un golpeador de mujeres. Sabemos que existe, pero también los catalogamos como gente enferma de la cabeza. Es una enfermedad mental. Y como ese, muchas otras cosas. Porque el señor se sentía parido por los dioses. O, ve, tú vas a ver qué cosa. Y podía hacer cualquier cosa sobre la tierra. Lo hizo un personaje muy atractivo. De ver que podía existir una personalidad como este político. Por ahí tuve que buscarle como enfermedad de orden psicológico. O, ve, tú vas a ver qué cosa. ¡No! Bien.